bueno yo lo que voy a hacer ahora le voy a sacar le voy a sacar la rueda ya le saqué el tapa cadena voy a sacar la rueda así por limpiar bien todo acá todo acá dentro bueno para sacar la rueda lo que hacemos aflojamos acá con una 19 que lo parió todo apretado esto aflojas ahí con una llave 19 dejarlo flojo y después lo saca del todo después va para este lado quiero que veas bien ahí pero te pierdas dónde estás vamos a aflojar esto esto lo del freno viste cuando va a apretar el freno acción al freno entonces para sacarlo más rápido voy a hacer un poquito de fuerza acá y ahí le vas dando este los enrocas todo viste ahí hay veces que están duros porque esto está todo lleno de barro bueno después si lo aguanta acá y con la con esta mano con la otra apretar el freno despacito invito como se va la varilla para adentro apretar el freno y ahí baja la varilla la varilla a ver para ver si le va a quedar apoyado no era la varilla vamos a desarmar las cosas las cosas la varilla siempre te conviene a viste saca saca esto pasante lo saca así lo pones en la varilla viste y le enrocas hay unas vueltitas del del regulador viste cosa que no se te pierda nada entonces te queda todo ahí en la moto no andan las cosas tiradas no se te pierden que después bueno después acá abajo vamos a sacar con una llave número 12 que está en esta barra viste esta barra aguanta esto al patán para que el patín no se gire cuando ofrece y se quede todo vuelto aguanta eso a ver si ustedes pueden ver ahí y enfoca poco eso lleva lleva una chaveta eso ahí abajo lleva una chaveta que hay que sacarla en este caso no la tiene la chaveta que yo después se la pongo nueva bueno vamos a sacar acá bien hace un poquito de fuerza y salió todo la varilla y el disco bueno después agarras con una llave número 10 aflojas acá y aflojas de este lado un par de vueltas y para que afloje la rueda esto del tensor de la cadena viste el tensor de la cadena lo que hace que vos tense la cadena y aparte viste que tiene esa marquita acá entonces vos decís bueno de este lado está en la 1 2 3 en la cuarta marquita del otro lado tiene las mismas marcas viste y vos decís bueno acá hasta el artes y pueden ver acá tienen un punto de guía viste y ahí dice bueno en la otra tiene que estar 1 2 3 en la cuarta si está un poquito está torcido eso para centrar la rueda viste esto se vuelves acá un par de vueltas y después si vos querés ya sacas de acá y después agarras no sé qué llave yo lo voy a hacer con la francesa porque no tengo una llave tan grande hay que tener cuidado de no romper acá y de rayar todo esto vendría a ser el porta plato aguanta el porta plato viste sacamos el eje el eje acá sale el oímpico para este lado sacamos el separador el separador de la rueda que es este si querés sacar esto si no lo sacas todo con la rueda vamos al otro lado vamos a aclojar bien esto esto igual yo porque voy a sacar todo porque si ustedes lo quieren dejar puesto lo dejan puesto de esto si lo quieren dejar puesto lo dejan puesto yo porque voy a sacar todo después esto si se te entrevera no tenés problema porque uno es más gordo que el otro sacamos la cadena con cuidado de los rayos se me enganchó ahora sí se me enganchó ahora sí a veces se complican las cosas ahora sí salió todo bueno vamos a el problema está impecable es tan impecable vamos a hacer una limpieza acá todo acá adentro vamos a limpiar todo esto acá mira original esto nunca cambió la vida mira vamos a limpiar todo esto acá acá lleva otro ruleman que se nota que está nuevo, nuevo, nuevo nuevo este es el ruleman del plato y después hay que comprobar de este lado acá, las gomas que vos pongas esto y no tengan así este tiene un poquitito de fuego y esto obviamente que habría que cambiarlo, ¿no? y está y vamos a limpiar todo acá adentro todo ahí y después le muestro y después le muestro y después le muestro y después le muestro